Juega mejor, boludo. Eh, la audición está preguntando. Eh, igual fuiste la figura pa' mí, boludo. Yo, hoy, hoy estoy pensando seriamente en retirarme del fútbol, boludo. Ojo, boludo. Oye, ¿cómo es? ¿Qué fue, Pablo? Estaba dibujado, boludo. Boludo, eh, no corrí. Me piden que corra siempre y hoy corrí una banda. Me piden que hagan goles e hice un par de goles. ¿Qué más quieren cagar, boludo? Yo no voy a jugar más, ya fue. ¿Qué no te crees que estábando, boludo? Es más, es más, esperamos, gran mes. Hoy, oficialmente, balanza, te dejo mi cubo para el BRG, tío, boludo. Me retiro del fútbol y hoy cuelgo los botines. Los G5, papá. A ver, no son los libros. No, los G5 no los cuelgué, boludo. Pero bueno, son los que no se rebalan. ¿Qué lo compraste, boludo? Bien, ya los cuelgo, boludo. Quiero que le digas al lado de Bruno, a chabón.